Los abogados dicen que, bueno, ahí seguramente vamos a encontrar los últimos mensajes que le mandó a mi hermana, citándola a la casa de él, y bueno, después del hecho, los mensajes que se mandó con los amigos de él, vía Instagram. De esa computadora esperamos sacar esos resultados. Lo que sí, el juicio ya queda para el próximo año, ¿lo dijo así el abogado? Sí, bueno, el juicio ya es imposible que se pueda realizar este año. Así que, bueno, seguramente a mitad de año o antes, después que vuelva la feria judicial del próximo año, estará concretando el juicio. ¿Había dos testigos que para ustedes eran claves? ¿Qué pasó? ¿Pudieron declarar o no? No, tenemos dos testigos, hay dos testigos, son amigas de mi hermana, ellas ya habían declarado, se las estaba llamando para ampliar declaraciones. Son amigas íntimas de mi hermana que, bueno, que ellos estuvieron unas horas antes de que con ella. Una de ellas estuvo cuando recibió el mensaje de que ya la estaba esperando en la casa para que se, para que, bueno, se junten con el femicida. No se pudo concretar, estaba también, tenían que declarar el día viernes, pero el abogado defensor se opuso, se opuso alegando que las, bueno, que ya estaban sobrecargados de testigos y que no podía, que, bueno, no quería que ellas declares. Bueno, en cuanto a la prueba de ADN, ¿hay algo de novedad? Bueno, en la prueba de ADN, lo que sabemos es que van a llegar ahora, la próxima semana, la última semana de noviembre, van a llegar los resultados listos para que se anexen al expediente. Nosotros, la semana pasada, bueno, el fiscal nos había dicho que, bueno, apenas estén, iban a pedir que le manden los resultados vía fax. Bueno, para que, aunque sea, tengamos el resultado, pero, bueno, no tenemos, no nos dieron nada todavía, así que esperamos, bueno, ahora vamos a esperar a que la próxima semana que se nos, que se anexen, que lleguen los resultados y se anexen al expediente directamente.